Bienvenidos al canal, en el video de hoy voy a hacer unos repollitos, de estos repollitos chiquititos estoy siguiendo una receta, se llama Brussels sprouts en inglés son unos repollitos, nunca los he comido, es la primera vez que los voy a probar y es la primera vez que voy a hacer esta receta siguiendo una receta que encontré y voy a probarlo y lo quiero compartir con ustedes por si a veces ustedes también lo quieren hacer al final les voy a dar mi opinión honesta de cómo quedaron y estos son los ingredientes así que quédate en sintonía para mostrarte los y también mostrarte cómo lo vamos a hacer yo te traigo esta bomba esta bomba puertorriqueña yo te la traigo de Coupé de Vega y Baja y de Santuces de toda la parte de Puerto Rico esta bomba yo la dedico ok, y para la receta vamos a usar vamos a necesitar una bandeja que no la tengo aquí vamos a necesitar aluminio que no se pegue o una bandeja que tenga parchment paper, ok? vamos a usar los repollitos, aquí tengo dos libras de repollo cada bolsa trae una libra y los vamos a cortar en mitad porque vienen así redonditos y ahora en un ratito yo los voy a abrir y se los voy a mostrar vamos a necesitar un cuarto de taza de aceite extra virgen un cuarto de taza y todos los ingredientes los voy a dejar abajo en la cajita de descripción para que usted los pueda escribir, anotarlos o tirarles una foto de captura o sea un screenshot voy a necesitar una cucharada de sal dice dividida vamos a necesitar media taza de miel de abeja de honey caliente honey vamos a necesitar media taza de cherry cooking wine o cherry vinagre media taza y tres cucharadas de mantequilla estoy usando mantequilla con sal así que vamos a ver esto lo vamos a hacer en el horno así que voy a cortar los repollos los repollitos y por ahí te voy a seguir dando las instrucciones de cómo lo vamos a hacer ok estos son los repollitos así es como se ven y lo vamos a cortar a mitad ok si lo ven como que está un poquito la hojita fea que se la quitan yo lo voy a quitar esta partecita aquí y ahora verdad lo voy a cortar así hacia mira son repollitos mira que chulo ve estas están como un poquito los tenía hace tiempo y por eso yo creo que se pusieron medio feitos le cortamos este tallito a mitad y listos los voy a poner en una bandeja dice que lo pongamos en una bandeja con algo verdad que no se pegue así que yo los voy a poner así boca arriba los voy a poner todos ok la receta dice que precalentemos nuestro horno a 400 grados Fahrenheit eso es lo que voy a hacer lo que tengo aquí es una carne es un pollo y barbecue que con eso es que lo vamos a comer se lo estoy dejando aquí para cuando venga Richie del trabajo lo pongo así y mongerón y lo calienta un poquito ok vamos a precalentar 400 ya ponemos nuestro horno a 400 grados y dice la receta y ahora ya pusimos los repollos en la bandeja si tienes una bandeja así grande bien si no puedes usar dos bandejas pequeñas ok dice que le echemos un cuarto de taza de aceite de oliva un cuarto de taza vendría siendo este este size comprense en un jueguito de estos de tacitas son muy buenos y este dice un cuarto un cuarto de taza de aceite de oliva míralo aquí y dice que se lo pongamos por arriba de los repollitos yo diría que se lo pueden poner a ojo pero vamos a medir y vamos a echárselo por encima dice con un cuarto de cucharadita de sal yo le voy a echar un poquito de sal por arriba con el salero vengan por aquí ok aquí está el cuarto de taza y ahí le vamos a echar ahora tres cuantos de cucharada de teaspoon de sal yo lo que voy a hacer es que por encima pienso por aquí salt y le hago así no mucho ahí y realmente veo algunos que no tienen y voy a echarlo a los que no tengan vamos a ver un poquito un poquito ok ahora lo vamos a llevar al horno ya lo estamos precalentando en 400 grados y lo vamos a llevar entre 18 a 20 minutos y ahora vamos a hacer la salsa dice que los meniemos a mitad de tiempo hasta que estén suavecitos y un poquito así que vamos para el horno ok ahora tengo una cacerolita déjenme sacarla este vamos a ahora a calentar la miel de abeja y el vinagre este es el ya lo mostré y vamos a poner una bebida de media esta es una medida de media eso es una medida de media son medios medios de vinagre lo vamos a echar en la ollita y medio de minita abeja ok aquí tengo la ollita y le puse en medio del vinagre y le voy a poner en medio de la miel de abeja lo vamos a calentar dicen 13 a 7 minutos así que déjame bajar el fuego y luego lo vamos a retirar y le vamos a añadir las 3 cucharadas de mantequilla y también le vamos a añadir la otra pesquita de la de sal así que voy a dejar voy a dejarlo ahí lo tenemos a fuego bajito vamos a ver yo no le voy a añadir la sal porque estoy usando mantequilla con sal ok pero si usted usa mantequilla sin sal le añade las 3 cucharadas de mantequilla y la pizquita pues de sal o la otra parte de la sal tenemos que menearlo así de cada ratito puse el timer lo tengo a fuego bajito y puse el el timer por 6 minutos así que discúlpenme que están los muchachos por ahí haciendo la grama cortando el patio lo subí un poquito porque veo como que no no se está espesando solo subí un poquito lo estoy mediando aquí vamos a echarle la mantequilla uno dos tres bueno yo los dejé más tiempo de lo normal de si entre 18 a 20 minutos todavía están ahí no están como doraditos porque yo sé que a suele le gustan como quemaditos como bien quemaditos y no sé si sacarlo yo se los voy a mostrar a ustedes me gustan a mi suavecito a mi no me importa si están quemaditos uno pero a mi si le gusta pero se los voy a mostrar míralo déjame coger un tenedor y si están suavecitos pues ya están cada horno varía hay hornos que cocinan bien 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 rápido están como medio duritos todavía oh decía que los virajara ok a mi se me ha olvidado virarlo mala mía ay voy a virarlo y lo voy a dejar un ratito más ya los viré boca abajo y ahora los voy a volver a poner en el horno por unos me di 5 10 minutos más bueno ya los voy a sacar los deje en menos de 10 minutos porque puse el timer uy vamos a ver ahora sí ahora sí se ven como doraditos y le vamos a poner este glaze por arriba ay como le da algo y le vamos a poner ok ya vámonos a la probadita las nenas están afuera ya me ven está blandito voy a hacer como un poquito falta de más de dulce para mi gusto y un poquito más de sal pero está blandito yo lo que voy a hacer es que le voy a echar un poquito de miel de abeja por arriba y un poquito de sal suscríbete